Muy buenos días, bienvenidos a la primera de expansión. Soy María Luisa Verbo y es jueves 30 de junio. Comenzaremos este podcast el último del mes hablándoles de OPEC Energy, que saldrá a bolsa de la mano de Mayoral. Continuaremos analizando la escalada de la inflación por encima del 10%. Les contaremos que la OTAN señala a Rusia como amenaza y recela de China. También veremos por qué el Banco de España alerta sobre el mercado de la vivienda y nos desplazaremos hasta el primer metaverso español, que han bautizado con el nombre de Utopion. Expansión indica hoy en su portada que el grupo energético español OPEC Energy ha reactivado su plan de salir a bolsa un año después de haberlo aplazado. La compañía quiere aprovechar en este segundo intento la ventana que se ha abierto para las renovables y obtener 200 millones con la operación. Con ese dinero pretende financiar su plan de negocio hasta 2025. OPEC Energy cuenta con el apoyo de Indumenta Pueri, el holding familiar de los dueños de Mayoral, que suscribirá un 25% de la oferta. Esta sería la primera salida a bolsa de este año. La inflación ha dado una nueva vuelta de tuerca en junio que ha pillado por sorpresa tanto a los analistas como al gobierno. El índice de precios al consumo, el IPC, subió un 10,2% debido fundamentalmente al encarecimiento de los precios de los carburantes, los alimentos y los hoteles y restaurantes. Esto supone un repunte de un punto y medio con el que la inflación bate el dato de marzo y se vuelve a situar en máximos desde 1985. Rebasa así los niveles alcanzados antes de la aplicación del plan anticrisis del gobierno que incluía una bonificación fiscal al consumo de carburante. Cambiamos de asunto para hablar de la cumbre de la OTAN que se celebra estos días en Madrid. Para analizar la nueva hoja de ruta de esta institución, contamos con la presencia de Carlos Polanco, redactor de Economía de Expansión. Buenos días, Carlos. ¿Por qué la OTAN considera Rusia la principal amenaza? Buenos días, María Luisa. La Federación rusa es la más directa amenaza a la seguridad porque busca establecer esferas de influencia a través de la coerción, la agresión y la anexión. Así lo considera la OTAN en su concepto estratégico, su documento más importante, que fue renovado ayer en la cumbre de Madrid para resaltar la preocupación que supone Rusia. Además, el concepto estratégico cita por primera vez a China para alertar, textualmente, de sus maliciosas operaciones híbridas y su retórica de confrontación. Por otro lado, el nuevo texto satisface las expectativas del gobierno español porque reconoce de forma implícita la protección de Ceuta y Melilla. Ayer fue un día de hitos destacados para la OTAN. Además de renovar el concepto estratégico, invitó formalmente a Finlandia y Suecia a formar parte de la organización. La invitación provocó las protestas de Rusia, que considera que un ata más grande desestabiliza el mapa geopolítico. El Banco de España alerta sobre el mercado de la vivienda. Este organismo mantiene la exigencia de capital a la banca y dejará inalterado en el 0% el colchón anticíclico durante el tercer trimestre, pero avisa sobre los riesgos en el sector inmobiliario. El supervisor analiza el mercado de la vivienda con atención especial y su evolución podría llevar a una mayor petición de fondos propios a las entidades. Viajamos ahora hasta Utopion, el primer metaverso español. Nació hace dos años como una plataforma para realizar conciertos de forma virtual durante la pandemia. Ahora es el único metaverso con sello español y ha vendido más de un millón y medio de euros en terrenos. Esta empresa de realidad virtual está apadrinada por la lanzadera de Juan Roch, el presidente de Mercadona, y prevé facturar este año 10 millones de euros. En la agenda macroeconómica de hoy conoceremos la tasa de desempleo de la eurozona y el defractor del PCE de Estados Unidos. También, como siempre, seguiremos al detalle la evolución del IBEX 35, que ayer retrocedió un 1,5% y volvió a perder los 8.200 puntos. El diario británico Financial Times se hace eco del foro de bancos centrales que se celebra estos días en la localidad portuguesa de Sintra. El rotativo asegura que los mandatarios del Banco Central Europeo, la FED estadounidense y el Banco de Inglaterra abogan por endurecer la política monetaria subiendo los tipos y reconduciendo la inflación para evitar una recesión. Así se presenta la jornada. Tienen toda la información económica, empresarial y financiera del día en Expansión.com y en nuestras redes sociales. Puede escuchar este podcast en Spotify, iVoox y Apple.